Vimos pasar a un muchacho en una moto, al perrito yo le pude ver que iba bien, cansado y patojeaba. Nosotros le dijimos, pobrecito, nada, solo se pusieron a reír. Esta es la versión de testigos que presenciaron el momento en el que un hombre manejaba su motocicleta con un perro atado en la misma, el cual era prácticamente arrastrado. Tras darse a conocer esta denuncia en redes sociales, las autoridades procedieron a ubicar al sujeto, quien confirmó haber movilizado al canino en esas condiciones por más de un kilómetro y además lo dejó abandonado. ¿Desde dónde lo traía? De Yoloyquín. De Yoloyquín hasta dónde lo trajo? Hasta Las Estudas. ¿Y el perrito dónde se encuentra? El perro yo lo dejé ir a Las Estudas para casito. La forma en que se conducía el perro pudo causarle diferentes complicaciones que afectaron su salud, además de daños físicos por el calor y la distancia recorrida. La cantidad de distancia que pudo haberle dado a un golpe de calor, deshidratación, cansancio excesivo o severo, que por el mismo calor y la fricción del suelo, si en algún momento él se quiso como frenar, se pudo haber lacerado las patas. La Policía Nacional Civil detuvo al responsable por maltrato animal, lo que implica que podría pasar entre dos a cuatro años tras las rejas por los daños ocasionados a la mascota. La cual se encuentra desaparecida y ya está siendo buscada por bienestar animal. Este es un reporte de Fernando Morales.